Diciendo, mira, 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 todavía saca su computador. ¿Qué tal? Ya estoy grabando. ¿Qué? Pues aquí la ya que no se para de reír porque no saben de qué es. Ok, amigos, entonces en este momento estamos aquí nuevamente iniciando este video y vamos a recibir unos instructores que de verdad nos tomaron de sorpresa. No nos los esperábamos, pero vamos a ir a ver que dicen que ya están allá afuera. Entonces, amigos, este, tenemos aquí parte del grupo también y vamos a ver este, aquí lo tenemos a ellos y que vamos a ver dónde están, dónde llegaron y vamos a preguntarles desde dónde vienen, quiénes son, cuál es su nombre y a qué se dedican. Así que caminemos por aquí y en este momento tenemos a, vamos a ver aquí a Campechano Pollo Xelata. Oh, Xelataco. Sí, Xelataco. Ah, esta es la playera. Ok. Yulisa, ¿cómo te sentís? Pues sorprendida porque no sabíamos que iba a venir a un salario de sorpresa. Ah, sí, ¿no sabías? No, yo no sabía. Ah, ya, 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 ya. Bueno, amigos, entonces aquí tenemos a unos inscriptores que de sorpresa nos tomaron y vamos aquí a entrevistar a ver quiénes son. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. Sí, yo estoy guiando aquí a la amiga, ella es mi amiga y ella viene de Estados Unidos y a través de Facebook me preguntó si yo conocía el jabalí, yo le dije que sí. O sea, sí, conoce usted bien. Antes ya estuve viviendo con el jabalí. Ah, yo. Por cuestiones de trabajo. Y pues, o sea, que ella es la que viene de... Ella y él. Ah, ellos dos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Alejandro, mucho gusto. Aquí viene. Aquí con nuestra guía, que nos dio hasta la entrada. Ah, y a usted sabe que usted viene de allá. De Estados Unidos, de Carolina del Norte. Carolina del Norte, sí, pues. Ay, ¿de dónde? ¿De Guatemala mismo? De... nací en Guatemala, pero crecí ahí en Estados Unidos. Oh, de allá. Sí, de allá en Estados Unidos. Muy bien, muy bien. ¿Y a qué se dedica allá? Trabajador social. Oh, trabajador social. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y conocerlos en persona. Sí, sí, igualmente. Y quiero agradecerle especialmente a usted. Ajá. Porque si no hubiera sido su idea de hacer esto, no tuviéramos nosotros la oportunidad de conocerlos. Sí, sí, de verdad. Y de felicitarlos porque son un grupo de jóvenes. Ajá. Sí. Que yo ya tengo 60 años y nunca se me ocurrió la idea de esto. Y esto es una cosa muy, muy buena. ¿Desde cuándo los ve? Los tenemos como unos tres meses, ¿verdad? Más o menos. ¿Tres meses? Sí, sí. Ajá. Y pues en Carolina del Norte hay mucho de Guatemala y ahorita no hay buena idea de ponerlos que se unan al canal. Porque hay muchos de Guatemala, pero ellos, unos son de Totonicapán, otros de Huehuetenango, de San Marcos. Unos de tierra, en San Marcos parece que el área norte es fría y el sur es cálido. Gracias. Entonces ellos, de diferentes lugares, pero más que todo en el área de Huehuetenango y Piché, hay donde nosotros vivimos. Este es un área rural. ¿Ustedes son de Pareja? No, ¿cómo? ¿A parte de aquí de Huehuetenango? Ajá. Yo nací aquí. ¿Aquí? Ahí. En la ciudad capital. Ah, sí, en la ciudad capital. Ajá. Ahora él me lo llevé de seis meses. Ah, ¿eres tu hijo? Él es tu hijo. Ah, sí. Entonces, es una idea de cómo es aquí. Sí, sí, ya sé. Porque sí hemos venido, pero vamos a la antigua, hemos ido a Tikal. Solo la capital y antigua conozco. Ah, y Petén. Y Petén, ah, Petén es bonito. Pero aparte no conocí. Ajá, ajá. Hasta ahora. Pero, pero ahora conoce la aldea de Jabalí. Ahora ya era lo que nos faltaba. Yo vivía aquí, pero lo más que conocí para esta área, pues Santa Lucía. Ah, sí? Santa Lucía. Por fin. Veníamos a una finca que se llama El Baúl. El Baúl. No sé si es. No era de Santa Lucía, es caña. Y la tenía el ingenio en pantaleón. Ah, eh. Yo creo que era una finca de café. Ajá, sí. Pero ahí la hicieron caña y ahí hay mucho... Ahí se gala la caña con el güey. Todo eso. Pero viera qué bonito es. No, sí, me imagino porque nosotros íbamos... Y es el ladito. Ajá. Muy bonito. Ah, ya. Y cómo fue que... ¿Qué video fue que usted vio primerito? Ah, sí. Él fue el que se puso. Sí, porque ya estaba viendo videos así de Guatemala. Ajá. Y yo a Jackie con Daniela. Que iban vendiendo... ¿Tamares? ¿Tamares? Los chuchitos. Los chuchitos. Los chuchitos, eh. Que habían chuchuchitos. No, eran chiles relleno. Ah, los chiles relleno. Ajá. 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 Y que llevaban así. Ajá. Y había un muchacho con ustedes. Y yo decía... Yo pensé que molestándolas estaba. Pero en esta calle, eh. Y yo decía a ese muchacho, ¿por qué va a estar detrás de ellas y va a hablarles? Y de ahí agarré la onda que es un canal, pues, donde están grabando todo. Ajá. Yo pensé que era un muchacho que la estaba ahí. No hubo crítica ahí. ¿Cómo? No hubo crítica. No hubo crítica, no. Ajá. Que por cierto, todos los que hacen comentarios malosos y feos, no, hombre. ¿Qué consejo le da a ustedes o qué? ¿Algún consejo a esa gente que... Algún consejo. Que dejen de estar ahí criticando, mamá. Exacto. Sí, si no tienen nada bueno que decir, mejor caídense la boca porque la verdad no ganan nada. Con ser negativos. Exacto. La verdad que no, no se ganan nada. Muchas gracias. Además que somos paisanos. Y aunque no fueran patemaltes, son de otro país, pero somos de habla hispana. Y se supone que estamos en un lugar donde tenemos que aprender. No volvernos más tontos y menos contra nuestros compatriotas. Exacto. Porque si uno no hace nada bueno, no tiene derecho de ninguna manera a juzgar a otro. Porque solo dicen que el juzgar es solo de Dios. Ajá. Eso es hasta, por decirlo, yo no se pertenece a ninguna religión, pero eso sería un pecado. Porque aparte que no hacemos nada, criticamos al que está haciendo algo. Exacto. Entonces, como no es muy inteligente la persona que se pone a hacer. Por ejemplo, cuando la silla que entregamos va, ya nos empezaron a criticar a Dios. Ajá. ¿Qué puede? No tiene que mostrar de palabra, de lengua, de cómo Dios está. No, es que no. Ah, sí, sí, es bien. Entonces, si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien hecho. Y aún así no tengo el derecho a criticar. Exacto. Aunque lo haga súper, no tengo el derecho a criticar. Al contrario, si no lo hago, voy a apoyar al que lo está haciendo para ayudarlo y que suba. Pero ya ves, no todos piensan lo mismo. Ajá. Y otra cosa que el que escupe para arriba, a la cara le regresa. Eso, muy bien. Sé que sabe hablar bien en inglés. Sí, la verdad, hablo mejor inglés que España. Así es que si yo a veces me trabo, a veces no sé las palabras, disculpenme. No, no, no. Un saludo ahí en inglés para la gente. Un saludo, inglés ahí. Hola a todos. A todos los que nos vemos desde los Estados Unidos. Estamos visitando desde la Norte. Y yo viví en Estados Unidos. Pero yo estaba fascinado cuando miré los videos y quería venir aquí y ver cómo todo lo que nos veía. Ok, ya escucharon por ahí. Y a aquellas personas que sí les hicieron como nosotros, pues ya ustedes saben. Cuando vea inglés, él empieza como que a mí me gusta. Yo le estoy mal a la boca. ¿Cuántas veces has escuchado? ¿Cómo? Mucho gusto conocerte. Igualmente. Y Magno, también porque él nos tiene avanzado. Es para que es el amor. Yo le estoy mal a conocer. Y la pantalla. Mire pues. Desde que vivimos los videos, viven aquí. Cuando me la mando a mi padre. Pero como mi familia trabaja. El amor lo tiene así. Está distraído ahorita. ¿Así? Con la novia. ¿A vos sí? Pero vaya que la novia no es el novio. Imagínese. Bueno, bueno, también muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por recibirnos. Y que animar a los demás. Únanse. Y like. Suscribanse. Así, mira. Tenemos otros dos. Un, otro suscriptor aquí que nos vino. Ajá. No hace. Pero van a, van a encontrar los pescados. Se perdieron. Mira, no me lo voy a tener. Bueno, ya. Hola. Muchas gracias. Buenas tardes. Está Fabiola también que viene llegando a estudiar. Qué coincidencia que estuvimos todos por acá. Porque a veces no estamos todos. Eso era lo que yo pensaba en la mañana. Ajá. Porque llamé a, a, a Boris. Y decías, no, no sé si no se puede dejar mensaje porque el... ¿Tu reo no está lleno? Así es. Y entonces, a la mano de Dios, mi amigo de la vivancia, que lo llamé y luego conocí. Porque trabajaba, viajaba para estos rumbos y luego conoces la lea al habaní. Sí, dijo, yo lo llego. Ah, ya estoy. Entonces, ya está hecho, va. Ya, ya la llevimos. Sí, porque bien que se localizaron el lugar ahí. Sí. No, pues está muy bien. Entonces, bienvenido aquí a Guatemala. Muchísimas gracias. ¿Desde cuándo está aquí? Antier. Sí, Antier. Sí, Antier. Sí, Antier. Ajá. Sí, Antier está aquí. Bueno, entonces, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita hay algo sencillo, pero como... Ah, es una sorpresa. Ah, es una cadena de... Ah, abrida, 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 abrida. Chiqui, chiqui, abrídalo despacio porque puede ser algo sencillo para quebrarse y ya. Está bien bonito. Es un fallecito. Ah, es una cadenita. Está bien bonito. Sí, seguro. Ok, amigos. Entonces, ya oímos aquí a los paisanos que nos vinieron a visitar desde Estados Unidos. ¿Los tres vienen de allá o los cuatro? Dos nomás, solo mamá y hijo. Entonces, ellos se tomaron el tiempo para venir hasta acá. Hace dos días, entonces... Sí, porque yo me encuentro. Me encuentro pues de dónde, cómo... Nada más en el mapa había visto Guatemala, la ciudad para abajo de Escuentla, aquí, Putiapa, allá. Escuentra es grande y esa es una aldea chiquita. No hay idea, yo me metí al Google a tratar de ver si me ubicaba. Acabó un aburro de un pajar. La verdad es un tal Shachaya. Es Shachaya, es Shachaya. Ese es el único lugar que aparece. Ese es el único lugar que aparece. Ese es el único lugar que aparece. Ajá, estoy yo perdido. No necesitábamos. Miren, no tienen la voz. No, 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 no. No hay razón, no hay razón, no hay razón... No hay razón. Como que me estoy perdiendo aquí la risa. Cuando he venido a él, ¿Dónde encontramos Sonsal? Vámonos, nos vamos a la terminal de Escuentla. Vuelta y vuelta, y no canir, pero ahora me dijeron que ahorita, en este mes de abril era más fácil encontrar a la Sonsal. Tengo un árbol de zunzas. ¿A ustedes les gusta la zunza? Yo nunca he probado. ¿Usted sí? Me gusta la zunza. Yo tengo 40 años de no comer zunzas. ¿Mango sí? ¿Ya comieron mango? No hemos comido ninguna fruta. Esperando que tal vez aquí había un canquito. Ahí en mi casa hay muchos. Las vi comiendo caspiroles. Hay caspiroles. Hay caspiroles. Hay caspiroles. Hay caspiroles. Hay caspiroles. Hay en la casa. Bueno amigos entonces vamos a continuar con el otro video aquí. Con nuestros paisanos. Ya que vamos a ver dónde vamos a ir a conseguir un par de frutas. Mangros, caspiroles, lo que sea. De igual manera ellos están con esa armonía. Con esas ganas de sentir el sabor a fruta aquí que... El sabor chapín. Ajá. Como ya él no ha comido mango en cuantos años? Bueno mango sí ha comido algo. Pero no ha comido. No, de aquí no. Aquí ha venido que son mucho más dulces. Ah, sí. Usted ha comido caro mango. Esa mangroza. A la fuerza de uno. Mango de allá que son de Tommy. Ajá. Y allá no es igual. Y allá no se consigue mango. Bueno. Es difícil conseguir mango verde. Ah, sí. Pero... Por lo menos tenemos para nosotros. Aquí. Mango verde. Aquí en la casa de Cristo así con la mango. Ahí están montones. Ok. Entonces continuamos con el siguiente video. Y vamos a ver qué hacemos ahorita. A ver dónde tomamos la decisión de ir. A ver qué conseguimos por ahí. Así que aunque sea a quién nos vamos a ir. Porque no hay cómo. Tienes 40 años de no probar Zunza, dices. ¿Quién? Zunza. Yo. 40 años de no probar Zunza. 40. Ay, Dios. Yo tengo 40 días de no probar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.